¿Cuándo fue la última vez que la viste a Silvia? A mis 16, 16 años creo. ¿Y por qué? Porque cuando fueron mis 15, yo estaba buscando fotos de cuando yo era chica y me dijo que las había quemado. Y a los 16 me mandó un mensaje y me dijo que las tenía. Cosa de loca, no sé qué le pasa. Y le dije, bueno, si me las quería dar, o sea, que yo las iba a recibir porque si no, ¿dónde iba a sacar fotos yo era chiquita? Nos juntamos en un restaurante ahí en Fiberol Corta y La Pampa, en la esquinita, y me mira, yo encima que no tengo sentimientos, me mira así y me dice, ¿vos para qué buscaste a mamá? Yo la miro así y le digo, yo no te busqué a vos, yo quiero las fotos. ¿Me podés decir qué sentís vos por mí? Yo no me acuerdo de estar tomando una coca. Me levanto la mirada y le digo, yo por vos no siento nada. Nada. Me das asco. Se puso toda nerviosa, no sabía qué hacer. Llamó al mozo, pidió la cuenta, me dice, acompáñame al auto, me dio dos cajas de fotos, se fue, no vimos, no lo vimos más. Ese fue tu último contacto. Sí. No, cuando nació Francesco yo le mandé un mensaje y le dije que había nacido mi hijo, que si lo quería conocer estaba en su derecho, porque aclaró que más allá de que yo esté peleada con Jorge, esté peleada con ella, mi hijo no tiene nada que ver. Es más, yo a mi papá dije que iba a ser que mi hijo lo odie. Capaz que lo haga en caliente, porque yo a él le mandé un mensaje y le dije, si lo quiere mandar a buscar, que no venga él, porque si lo quiere mandar a buscar, está todo esto. Muchas de las cosas que decís las decís en caliente. No, no, pero las pienso y no me arrepiento. No, no, pero las pienso y no me arrepiento.